hola cómo están espero que estén bien yo soy perla vamos a continuar con los trasplantes de cactus que ya fui a comprar más macetas y encontré pensé que no iban fui a varias hondipos y quiero decirles que es un poco difícil encontrar este tipo de macetas y no es porque estén tan hermosas verdades no sé por qué será el precio porque pues creo que es un buen precio yo pienso que por eso están a un poco escasas y ahorita vamos a comenzar con este trasplante saqué mis gallinas a que coman zacate porque pues ahorita que estoy yo aquí para que me acompañen anoche llovió toda la santa noche pues que eso es bueno porque limpia las plantas ya tenía varios días que que no llovía así es que eso es algo muy bueno que queda llovido y ahorita voy a hacer estos trasplantes ahorita que todavía es temprano porque ya más tarde como saben se pone el calorcito y pues está muy esta mesa se ve que está alta porque yo estoy para abajo como que mi casa viene así de bajada por eso yo me veo más para abajo pero si yo me pongo más para arriba pues me veo más alta verdad pero por eso algunas dicen que esta mesa no queda porque se me veo como muy para abajo verdad pero este este no está tan alta la mesa sino que el nivel de la tierra estoy estoy como de bajada por eso estoy medio así como han estado espero que muy bien van a escuchar mucho tráfico porque una calle está cerrada y todo se viene por aquí es por eso que pero ahorita me voy a parar mejor me voy a parar para poder hacer bien esto porque si sentada como que si como que si este voy a batallar un poco más solo por la tierra ok se me olvidaron mis pinzas que no se me vayan a olvidar déjenme los traigo estas piensas se han vuelto mis amigas son muy 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 ayudan mucho en esto de miren este este no es un cactus es una apuntia cuando yo lo compré así decía que que se llamaba apuntia no es cactus pero está hermoso se me ha propagado mucho y está hermoso miren y este este lo voy a tener a la venta si alguien quiere pues me puede contactar por mi instagram perlas suculentas y ahí les voy a estar contestando sus a sus preguntas o sus comentarios lo que me quieran dejar para preguntarme voy a estar vendiendo de estos que se me ha propagado muy rápido y es un cactus hermoso muy fácil de propagar le puedes arrancar sus hijitos o como tú lo quieras propagar pero es un cactus muy muy agradecido y lo voy a estar vendiendo voy a estar vendiendo partes como así para la que guste y quiera pues me puede contactar por instagram también voy a estar vendiendo mi mostera perú si alguna está interesada pues déjeme saber es una planta que le ha ido tan bien yo cuando la compré compré solamente dos hojitas no tenía raíz solamente tenía el nudo como ellas como las ellas dicen solamente tenía el nudo pero creció tan rápido pero solamente eran dos hojitas y ahorita son como diez me encanta esta hermosa pero quiero quiero empezar a desocupar aquí mi casa porque quiero moverme y ustedes saben que para moverse con tantas plantas pues es muy muy difícil y pues si alguien la quiere en su colección pues aquí está me la pueden comprar les digo que es una planta bien hermosa les voy a poner una foto en instagram para que la vean para que así se den una idea de que les estoy hablando verdad porque esa planta yo ni la conocía hasta que la mire en el en facebook ahí supe ahí supe que era la monstera pero yo la miraba pero no como que no me llamaba la atención y está hermosa como como les digo les voy a dejar una una foto en instagram para que la vayan a mirar y si les interesa solamente tengo una y la foto que tengo esa es la que les voy a estar mandando no les voy a mandar ni un pedacito más ni un pedacito menos esa es no estoy segura cuantas hojas tiene pero creo que son 10 está hermosa y y si ustedes están interesadas en ella pues me dejan saber también la joya carrie de corazones no la veredad también la voy a vender si quieren ver fotos pues me las mandan pedir por instagram todas las que estén interesadas ay que más que más oigan ya me perdí pero necesito si que pesada hasta la piedra y como llovió anoche pues yo pienso que tiene agua como llovió anoche y pienso que tiene agua pusimos esta tela aquí detrás porque las rolinas estaban sacándole las raíces a los a los arbolitos y se estaban picando por eso le pusimos esta tela a mí no me tiene muy convencida la tela pero pues si es por salvar los arbolitos pues vamos los que voy a vender de estos tienen raíces tienen raíces rosy 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 está rosy oye cualquier ruedito yo creo que está oyendo el ruido de la mesa y ya cree que es otra cosa pero está bien verdad no más miren miren que le parece está miren así se ve con piedrita ya después espero en Dios que muy pronto mi esposo me haga una una mesita para ponerlas para poner todas esas plantitas que estoy tratando de arreglar bonitas pues porque es muy tan pesada si no tengo una mesa para ellas necesitan como una mesita fuerte maciza más bien que las aguante para apoderar rosy porque están demasiado pesadas y aquí los angudos también buenos y otra vez no usé mi micrófono es que no lo he intentado pero yo sé que me hace falta yo sé que lo necesito lo bueno de estas plantas que ya tienen el drenaje es lo bueno es lo bonito que ya no batallamos y el sustrato pues es el caca de vaca el que venden en la juntipo y humos de lombriz y la perlita que aquí arriba y me la perlita para para estarla revolviendo con con la tierra porque anoche como les digo llovió toda la noche y está bien mojada y a mí casi no me gusta trabajar con tierra mojada es muy difícil no me gusta porque se me queda pegada las macetas se me ensucian y así y así vamos a poner este vamos revisando que no tenga nada pero no tiene nada miren la radio es tan hermosa tan hermosa que tiene ahí está bien rico el aire llega bien rico ya ya está fresco ya está fresco y allá se llega un airecito como como fresquito no estoy muy segura como se va a ver este aquí no estoy tan segura de dejarlo aquí así es que me dejan saber si no se ve bien si se ve bien me dejan saber por favor porque no sé si lo cambio o aquí lo deje me dejan saber si les gusta pues aquí lo dejo pero si no les gusta pues lo cambio no sé si esta maceta es la adecuada para él pero por lo mientras aquí la vamos a dejar por lo mientras por lo mientras tal vez a este cactus le queda una alta verdad tal vez alguien me estaba llamando a ver si no se le fue el sonido al video esperemos esperemos que no que les parece les gusta o no les gusta vamos a pretender que si les gusta pero si no les gusta me dejan saber yo lo cambio bueno le busco su maceta adecuada creo que si le hace falta como una maceta alta no se ustedes como lo ven o si les gusta o si le hace falta una maceta alta y 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 que me fui en lo bajo y y mi hermana no estaba y como no estaba no había nadie, los niños estaban en la escuela y sus hijas estaban trabajando y cuando cuando llegué pues mi hermana me dijo donde estaba la llave para abrir su casa y todo eso ya, llegué ay me caigo y cuando llegué, que creen pues entré y toda la cosa fui al baño agarré las cosas y fui al baño y cuando fui al baño me dio miedo me dio miedo porque la casa estaba tan sola que que se sentía como como la mala vibra yo dije y salí corriendo y pues Jonás se había quedado en el carro dice que mami, que pasó que guay hijo como que me dio miedo quien estaba ahí le digo, no, no había nadie no había nadie pero como que da miedo y ya rápido me me vine para para el carro ya fui con mi otra hermana y le platiqué dice dice que pues yo creo si se ha de sentir la mala vibra quien sabe pero dice que ya no le da miedo pero a mi sí ay no dice uno más piensas no creo que haya ganado pero a mi sí a mi sí me dio miedo pero no nada que ver todo bien ven bueno ya terminamos de plantar el cactus fantasma que voy a trasplantar este agave le voy a poner más pernita al sustrato porque ya ya lo veo medio pesadito y no me gusta me gusta que esté suave me gusta que esté manejable y como les digo que llovió es peor me duele la mano no sé por qué ni modo que decir que de trasplantar si ni es no me he trasplantado tanto espero que mis videos sean de su agrado los invito a que se suscriban si no lo han hecho que comenten que compartan mis videos y que miren los comerciales también y si tienen una idea de un video alguien me puso en su comentario que quiere que la vaya a visitar a esta le corte raíz porque se me hace a mucha raíz ya saben que estos son muy se propagan tan rápido las raíces son muy buenos para dar hijos estos yo he regalado muchos de estos y esther me comentó que fuera a visitarla pero no sé dónde vive díganme dónde viven y yo voy y las visito si no está tan lejos si no está tan lejos si voy y las visito cuando vaya a Miami voy a ir a visitar unas cuantas compañeras que hay por ahí hay muchas si no han ido a visitar el canal de Reina Mosquero vayan ella tiene unas plantas muy bonitas también ella también se motivó a hacer videos así como como yo ella empezó bueno yo creo que todas yo creo que todas las que hemos empezado y si alguien quiere que comparta su canal pues mándenme mensaje por Instagram que con gusto lo hacemos y si quieren no miren que les parece este desde que lo compré lo tenía en la misma maceta así es que aquí se va a poner hermoso eso me imagino yo hermosísimo y pues esperemos que que se ponga bien lindo y ya me perdí por aquí pero aquí ando aquí ando es que también no me paro saben por qué ay porque todo el día ando trabajando aquí me canso ya cuando son las 5 de la tarde ya creanme que estoy bien cansada ya ya cuando voy por mis hijas a la escuela ya quiero descansar el salir a ser mandados a la calle también cansa yo salgo a hacer diligencias de mi marido y también me cansa andar en la calle también cansa quiero poco a poco trasplantar todos estos cactus grandes que tengo en estos son fíjense que hay unas con tipo que lo dan más caro ayer estos que compré me los dieron más caro estos que compré me los dieron a 11.98 y el la fundipo que está cerca de mi casa solamente vale 9.98 y si es mucha la diferencia al momento de al momento de pagar si es mucha la diferencia así es que miren que les parece así quedó este hermoso díganme si no se ve hermoso miren tengo el verde que es verde completo que también lo voy a poner aquí en uno de estos quería trasplantar este hoy aquí en uno de estos pero a lo mejor les cedo el el paso a como tienen que se verá este aquí yo creo que si se verá bonito verdad ok ahorita lo vamos a poner y vamos a seguir comprando más macetas me dijo mi ex ya tienen muchas plantas ya no voy a comprar y ya no voy a comprar y ya no voy a comprar y sigo y sigo y sigo compre y compre miren si quiero este si o no está hermoso ahorita que termine con todo los voy a subir aquí en la mesita y pues vamos a seguir y se los voy a mostrar Rosy ven 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 Rosy ven mi amor ven esa Rosy ay a veces no la encontramos y Rosy ¿dónde está Rosy? Rosy ven ¿dónde está Rosy? Rosy Rosy está bien cobijada debajo de la cobija este este es el último de los que compre hoy ayer los compre ayer si alguien está interesada en algo así de estos que acabo de transplantar me lo quiere comprar y quiere venir por ahí pues se lo vendo o si quieren que se lo lleve pues se lo llevo también también eso y son personas mayores que no no pueden manejar hasta por acá y viven cerca pues les puedo vender el si quieren un cactus con toda la maceta si les gustó este si les gustó el otro si lo quieren se los vendo nunca o sea hay personas que pues si estamos enamoradas de nuestras plantas verdad pero pues si te la compran si vas a ser feliz a alguien pues véndesela si alguien quiere algo de aquí de mi jardín y quiere llevárselo un arreglo de los que tengo en las jarras déjenme saber nos podemos arreglar este cactus está medio medio aquí desde que me lo regaló esto me lo regaló mi sobrina no lo he sacado y el sustrato no se ve tan bueno tampoco ay este sí está medio peligroso hasta me dan ganas de quebrar la maceta pues si no sale eso es lo que vamos a hacer ay vamos a quebrar la ay no yo no lo quiero quebrar no quiero quebrar el cactus prefiero quebrar la maceta la maceta aquí la queda pero el cactus no milagro que no se ha podido este tiene un un drenaje pequeñísimo lo bueno que llovió y como llovió pues este las espinas no están tan peligrosas ay disculpen pero la que sabe de jardinería sabe que estas cosas pasan no nos vamos a no nos vamos a asustar con lo que ya sabemos que que pasa wow si estaba pidiendo que bueno que si lo 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 saqué porque tiene demasiada demasiada raíz no se me vaya a caer miren el pequeño agujerito que tenía wow pues si que tiene demasiada raíz la voy a quitar pero a veces es de hierba ustedes han tratado de de sacar una una hierba que está en su maceta dios mío yo no sé eso como se enreda se enreda tan super de en toda en toda en toda la planta en toda la más si en toda la planta se enreda y es hierba de yo creo que hasta tierra tengo en la cara es hierba de raíz de la hierba no es de la planta tienes que sacar la la planta para poder para poder este quitar esa hierba ay padre santo si le tengo miedo son no es ahora sí va a quedar pero lindo ay está bien pesado ay ay padre santo ni modo son cosas que pasan que tienes que aguantar son cosas que tenemos que aguantar las espinadas rosy esa rosy a rosy no hace caso el que me estaba llamando era mi marido ay alguien me dijo que use guantes pero aunque uses guantes como quiera te espinas no sé si habrá algo especial unos guantes especiales yo ya le pregunté a mi esposo que quiero unos guantes que no le pasen las espinas saben que a lo mejor los que venden allá en México a lo mejor esos sí son buenos yo me acuerdo yo me acuerdo que mi papá sí usaba guantes cuando cortaban las tunas usaban guantes y pues nunca escuché que había dicho que se espinaba ¿cómo se ve? ¿les gusta? a mí me gusta me gusta mucho creo que hice una buena elección y pensé que no se iba a ver bonito pero me gustó ahorita los voy a poner todos aquí arriba para que los puedan ver ay Rosy dijo Lupita de inspiración Lupita échenle una salchicha al perro ay esa Lupita tan ocurrente ya miraron el regreso de Orbelina Márquez wow hoy me desperté con este video la veo muy motivada que Dios la bendiga que Dios la bendiga Orbelina Márquez al que no lo conoce pues vayan a su canal se llama Orbelina Márquez dice que ella empezó muy motivada y que Dios la bendiga y y no le quité esa motivación y lo que ella dice tiene mucha razón cuando dejas de grabar y dejas de grabar ya como que no te motivas a grabar como que como que se apodera de ti eso ok bueno pues hasta ahora llegó la hora y que estoy bien aterrada eh miren ahora se los voy a mostrar todos 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 juntos miren Rosy 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 mi amor y no olviden que voy a tener a la venta de este cactus y si y si están interesadas en miren así quedaron miren miren que hermosos quedaron miren así quedaron miren miren ahí la gallinita así quedaron y no olviden que voy a estar vendiendo de este cactus espero que este vídeo haya sido de su agrado no olviden suscribirse si no lo han hecho y comentar compartir el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo que tengan un hermoso día y como les digo la sorpresa sigue pero estoy en espera de ella hasta que sepa que va a pasar les dejaré saber nos vemos en el próximo vídeo adiós chau